Cómo es besarte, cómo es besarte, ya me olvidé, ya me olvidé. Cómo es besarte, cómo es, cómo es. Cómo es besarte, cómo es, cómo es. Cómo es besarte, cómo es. Cómo es besarte, cómo es. Cómo es besarte, cómo es besarte, cómo es besarte. ¡Ey! ¿De qué te escapás? ¿De qué te escapás? ¿De qué te escapás? ¡Ey! Pss, pss ¡Ey! A vos te hablo ¡Ey! Pss, pss ¡Ey! ¿No me ves? ¿Estoy acá? ¡Ey! 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 ¡¡Ey! ¡Ey! 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 Un saludo Amén. 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 Amén.